El 28 de diciembre, nuestra Iglesia Católica recuerda a los santos inocentes mártires. La escena está bien descrita en el Evangelio de hoy. Herodes, muy preocupado de que aparezca el verdadero Rey, dado que él es un Rey de mentiras, es un impostor, es un usurpador, para ser más precisos, pues Herodes, muy preocupado de que aparezca el verdadero Rey, manda a matar a los niños de dos años para abajo en la región de Belén y sus alrededores. Hay una desproporción tan brutal entre la fuerza de muerte del imperio y la fragilidad, la inocencia, la indefensión de los pequeños. Una desproporción que se sigue repitiendo en muchos casos. Debemos recordar aquí, por ejemplo, las muertes de los niños de Yemen. Hemos visto a esos niños convertidos en cadáveres ambulantes por conflictos de países, no porque falte alimento en el mundo, no porque falte agua potable en el mundo, sino porque los conflictos de egos y los conflictos políticos y los conflictos de cualquier género terminan produciendo finalmente muerte. Así que ahí tenemos el caso de esos niños. Tenemos el caso de los niños abortados. Son ríos y ríos de sangre. Todos los días se sigue perpetuando el sacrificio de Herodes en los abortuarios. Es algo muy grave, es algo muy triste. Tenemos el caso de los niños que aunque no son asesinados, literalmente, son abusados con el dolor terrible de que también ha habido personas de iglesia que han estado involucradas en estos crímenes. Tenemos el caso de los niños que son convertidos en objetos sexuales, juguetes sexuales. Entonces, nadie sabe el número exacto de niños que están siendo tratados de esta manera. Muchos de ellos, para mejor comerciar con sus cuerpos, arrancados de su entorno, arrancados incluso de su país. Es muy triste, es muy deprimente pertenecer a la especie humana cuando uno piensa que hay seres humanos que son capaces de hacer eso. Tomar a un niño, secuestrarlo y convertirlo en un juguete sexual para entregarlo a pervertidos en otras partes del mundo. Pero esas cosas están sucediendo. Entonces, todo esto nos muestra la tremenda desproporción que hay entre los poderes y los intereses de este mundo y la fragilidad y la falta de defensa que tienen los niños. Pero ahora quiero decir algo. Es que en realidad los imperios le tienen miedo a los niños y le tienen miedo a la vida. Porque cada niño es una pregunta impredecible. Porque cada niño, en el fondo, es un cuestionamiento. Hace un momento he mencionado a los niños que han muerto de hambre física en Yemen, así como también en mi país, Colombia, en la zona de la Guajira. Estos niños huayú que han muerto de desnutrición, culpa de quien sea, pero esa es la realidad. Habiendo alimento, han muerto de desnutrición. Entonces, cada niño es un interrogante. Las miradas de esos niños muertos de hambre, los pedazos de los fetos abortados, son preguntas, son interpelaciones, son misiles que caen contra nuestra conciencia y la despiertan. Peor para nosotros, si ni siquiera así alcanzamos a despertar. Por eso resulta tan importante para todos los tiranos controlar la población, disminuir la población, asfixiar el crecimiento demográfico. Y lo están logrando. Si tú quieres transformar el perfil de una sociedad, el camino más eficaz no suele ser la fuerza, el abuso directo. El abuso directo del poder sobre personas adultas, sobre personas pensantes, sobre personas que conocen sus derechos, lo que hace es originar revueltas. Podría citarse en nuestra época toda esta rebelión de los chalecos amarillos en Francia. Es evidente que eso trae consecuencias cuando te metes con los adultos. Si de verdad quieres transformar toda una cultura y todo un país, lo que tienes que hacer es acabar con los nacimientos. Y eso está pasando también en Europa. Y en otras partes. En muchas otras partes. Una vez que los nacimientos declinan, una vez que ya no tienes una tasa de reposición de la población, puedes llenar de lo que tú quieras, de las ideas que quieras, de las leyes que quieras, y de la gente que quieras ese lugar. Entonces, es un arma. El control de la población es un arma. Porque los imperios saben que el nacimiento de niños es el nacimiento de preguntas, de cuestionamientos. Es el nacimiento de fuerza y de ideas. Es el nacimiento de creatividad y de libertad. ¡Qué gran mensaje nos dan los santos inocentes mártires en este día! Un mensaje que creo que a todos nos llama a verdadera conversión.